mis campeones campeonas reciban un cordial saludo la antesala a nuestra despedida en el sentido de que será el último encuentro académico de este año calendario 2021 saber que se encuentran bien personalmente llena de satisfacción es importante el saber que ustedes se encuentran muy bien recuerden que esta crisis de salud no ha pasado debemos hoy más que nunca tomar las medidas que nos permitan mantener el control de nuestra salud se avecina la fiesta de navidad indudablemente con las precauciones del caso que sea en la burbuja familiar más inmediata que les permita también establecer esos vínculos navideños con cada una de sus familias papá mamá hermanos abuelitos tíos que es muy importante todos aquellos que tengan la oportunidad de celebrar con la familia háganlo pero sin perder de vista las medidas correspondientes conforme voy nombrándolos me responden a la lista por favor a ver mis campeones y campeonas futuros bachilleres de la república joshua ariel joshua ariel joshua ariel gabriela fernanda ariana naomi césar ismael william daniel presente presente maite yesabel mayte yesabel bayron camilo presente juan fernando presente alison judith presente doménica belén presente david alejandro presente nicolás alejandro presente alondra samira presente jorge alejandro presente alan fernando alan fernando presente carlos saíd presente josé antonio presente keila jenis presente alison carolina presente fernando marcelo presente dylan giovanni dylan giovanni fabricio patricio presente richard mateo presente dylan aaron presente jennifer alejandra presente noemi presente abigail presente daniela alejandra presente enrique sebastián presente muy bien casi estamos con el equipo completo bien correcto estamos bueno recordarles chicos las actividades que tenemos para el día de mañana nos conectamos normalmente por favor las dos primeras horas verá que tenemos según el horario que estoy haciendo el check ustedes el día de mañana tienen las dos primeras horas inglés yo me quedé conectar con ustedes a partir de la tercera hora de ahí nos vincularemos por favor al asunto de la de la novena recuerden yo voy a estar conectado directamente porque nos corresponde al personal docente a los profesores culminar con el último día de la novena la novena es de 8 y 30 a 9 de la mañana usted se va a conectar a través del facebook live si no se olvidará termina la hora de las dos horas de inglés y usted ya estará pendiente para que las a las 8 y 30 por favor se conecte vía facebook live termina la novena y yo aperturo la clase aperturo la clase entre las 9 9 y 5 aperturo la clase nos conectamos para el programita que tenemos planificado para el día de mañana a nivel del curso el programita virtual del agasajo navideño no se olvide por favor con todo lo que habíamos planificado colaborar con el asunto de los compañeritos que conforman la directiva por favor para llegar a feliz término del objetivo lo importante ustedes saben que no son las cosas materiales sino más bien es el espíritu el corazoncito el cariño el afecto la consideración y respeto que todos y cada uno nos tenemos a nivel del curso ok entonces por ese lado estamos establecido de esa manera les he preparado algo inicialmente si permítanme compartir con ustedes algo bien mis campeones quizá esa letra de la segunda canción dice mucho pero no quisiera que lo diga la canción si no quiero expresarlo yo mi gratitud mi cariño mi afecto mi respeto y mi consideración para todos y cada uno de ustedes quise adelantarme un poquito porque la el tiempo del día de mañana lo tenemos limitado en media hora tenemos que cumplir con nuestro programita virtual navideño no quise dejar pasar por alto este momento especial reciban de mi parte reitero el cariño el afecto el respeto y mi admiración por todos y cada uno de ustedes estoy en el mejor equipo de nuestra señora del sismo mis campeones y campeonas que la navidad sea el cúmulo de felicidad de alegría para todos y cada uno de ustedes y por su intermedio quiero que le hagan llegar ese saludo efusivo cordial a cada una de sus familias a papá mamá a los hermanos a los abuelitos es decir absolutamente a todos campeones y campeonas la mejor alegría que yo puedo tener es cuando ustedes se demuestran lo valiosos seres humanos que son campeones en un proceso de formación hacia la consecución del éxito nos quedan miren cómo pasa el tiempo a la fecha en teoría nos estarían quedando seis meses ciento ochenta días para recibir el primer galardón estudiantil constituirse en bachilleros de la república y ustedes me conocen que no soy de las personas que solo en palabras yo lo expreso en corazón porque ustedes son parte fundamental son mi razón de ser cada que yo me conecto a las clases especialmente con ustedes mis campeones y campeonas me surge me surge esa alegría me surge esa alegría hoy es un día muy especial para mi persona que quisiera también compartirlo con ustedes el gran anhelo y deseo que yo tengo en este momento ¿saben cuál es? quizás es una utopía utopía es decir algo inalcanzable algo que queda simplemente como una ilusión como una idea como un anhelo quisiera que las puertas del cielo se abran un instante para que Dios me permita ver al gran ángel que tengo allá en el cielo mi padre hoy es el día del cumpleaños y les puse esa canción porque era la canción que siempre podíamos compartir qué chévere yo poder me sincerar con ustedes porque los considero parte de mi vida personal y profesional y entonces verlos a ustedes disfrutar de una felicidad para uno también como docente tutor como amigo no sólo el maestro el amigo pues a uno le llena le llenen el corazón llévense estas palabras y quiero de ustedes el compromiso quiero verlos triunfar no se olviden no pierdan de vista quiero verlos triunfar ustedes no son mis estudiantes métanse la cabecita yo no los veo así los veo como seres humanos chicos como mis hijos en el buen sentido de la palabra que me han permitido compartir con ustedes momentos chéveres el mejor equipo de trabajo feliz navidad un año lleno de compromisos un año lleno de compromisos chicos la felicidad que sea la felicidad de ustedes y esa felicidad por consiguiente la disfrute papá la disfrute mamá los abuelitos y todo no le pierdan de vista también tenemos una gran meta chicos para todos alcanzar el galardón convertirnos en el mejor egresado de la promoción 2020 2021 de nuestra señora del sistema ojo ese es nuestro gran reto también nada es difícil nada es imposible el compromiso está correcto el compromiso está entonces miren es un aliciente cuando a veces se le hace un nudito en la garganta pero el corazón también palpita y uno se puede expresar de corazón lo que se siente correcto un abrazo fuerte a la distancia como les digo ya no hay preocupaciones de el organizador gráfico no no tranquilos vayan a disfrutar vayan a disfrutar con tranquilidad en familia ya a partir de lunes 3 empiezan los grandes objetivos empiezan los grandes objetivos esperemos que también Dios nos permita que con su bendición infinita tener la oportunidad ya cuando todas las medidas a nivel mundial a nivel del Ecuador a nivel de Quito estén establecidas y las autoridades así lo determinan tener la oportunidad Dios mediante porque hasta el momento así está determinado si es que no existe ninguna contraorden el 7 de febrero en la probabilidad hasta el momento estaríamos regresando a las clases presenciales eso ha quedado simplemente como una un anuncio de la ministra de educación no sabemos qué puede pasar por eso es importante en este tiempo cuidarnos cuidarnos en la burbuja más inmediata que es nuestra familia más cercana poder compartir este espacio de Navidad habrá tiempos que si Dios reitero así lo permita ya poder con tranquilidad el caso en la nueva normalidad poder disfrutar de todos esos momentos y encuentros perfecto estamos de acuerdo el día de mañana bien preparaditos bien chéveres para asistir a la al acto virtual que tenemos el día de mañana correcto me confirma cómo estamos con todas las actividades de mi querida Keila para mañana si estamos bien dicen yo también ya el día viernes en la tarde yo también ya les comuniqué a cada persona con quien iba el amigo secreto y todos me confirmaron que sí que ya saben quién es y que sí van a colaborar con esta actividad chévere chévere no se olviden también el fundito virtual para la competencia sí el fundito virtual para la competencia el regalito el obsequio de mi parte también ya está listo entonces el día de mañana dependiendo quién sea el ganador o ganadora estamos con esa situación para compartir bien alegres bien entusiastas bien divertidos para el día de mañana poder compartir un momentito por ahí Richard me dice algo no ok listo listo alguna duda inquietud de parte de ustedes chicos algo yo sí a ver Kayla Kayla primero y luego le doy la palabra a Ismael dicen los que vamos a ir a misa de forma presencial podemos salir antes de la segunda hora de inglés de manera presencial ¿a dónde? a la iglesia Kayla va a estar en la iglesia sí le dije que iba a ir con mi mamá ya entonces vamos a ver con Kayla que quiere estar en la clase presencial y desde dónde desde dónde se conectaría Kayla no le dicen lo que pasa es que usted dijo que le digamos quién va a ir a la misa ¿no es cierto? y yo le avisé que iba a ir con mi mamá el problema es que como yo creo que voy a ir con el terno y voy con los tacos voy más lento porque voy a caminar ¿qué tiempo le toma de su casita a la iglesia? yo vivo por el estadio de Laucas estamos cerca estamos cerca porque la ceremonia la terminaremos tipo nueve y treinta a lo mucho para tener yo también termino el programita con ustedes y vuelo a la iglesia porque debo estar también allá yo creo que sí llegamos Miquela ¿sí? o si no hay los zapatitos si me escuchas que se corta los zapatitos de taco serían una fundita o un bolsito para que se cambie a la entrada Miquela ah sí es que también hay otros compañeros que creo que no vienen solo de aquí sino de más lejos únicamente está confirmada usted y Richard nadie más Ismael yo tengo una pregunta es que en el curso de mi hermano dijeron que los presidentes tenían que ir obligado a la misa y eso no tenía claro tal vez usted sabe algo acerca de eso no, no, no no tenemos en esa situación no no tengo información referencial simplemente era de manera voluntaria los estudiantes que puedan ir pero si así lo ha sugerido el docente tutor pues deberíamos entonces respaldar la situación que ha manifestado el docente tutor ¿alguien más? ¿no? bueno chicos sin más entonces que pasen un resto de la tarde chévere dígame patito voy a regresar el contenido programático y el organizado gráfico de honestidad académica ¿de parte de quién? de reinos ¿cómo a Cips? el día viernes no no a ver campeón tranquilo no se preocupe ya a ver vamos a ver ¿dónde está Pato? que estaba con permiso Pato 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 ¿qué le reviso Pato? el organizador y los contenidos programáticos ¿contenidos programáticos de investigación? no de lengua porque a mí me parece que tengo uno tiene uno en investigación y tiene uno en lengua y literatura ambos contenidos programáticos ¿qué me va a a ver déjeme ver ¿dónde está Patricio? déjeme ver Pato 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 a ver ¿qué me va a presentar en este momento? ¿contenidos programáticos de lengua o de investigación? de lengua y también en misográfico de lengua listo vamos a ver presénteme por favor listo organizador gráfico correcto ya y el organizador gráfico confirmeme si es el organizador gráfico de las 66 y 67 68 Pato listo ya perfecto ya está ¿algo más? ok campeón nada más bien cuídense mucho abrazos hasta el día de mañana nos vamos a comer el pastelito bye chicos cuídense mucho